Varias direcciones del municipio de Santo Domingo se trasladaron al Mercado Central Municipal, pero algunas no están al 100% en sus operaciones, explicó el director de Mercados y Comercio, Rino Corral. En este lugar también está la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Nos hemos reubicado la mayoría de direcciones, como son Mercados y Comercio, que somos nosotros, obras públicas, control territorial, desarrollo económico, fiscalización, EMAPAD, registro de la propiedad, bomberos, mantenimiento vial y algunas subdirecciones. La idea de estas acciones es reactivar el comercio en el mercado. No obstante, quienes están en el centro de abasto consideran que esto no se logrará si no hacen controles en los exteriores, porque los vendedores ambulantes siguen ofreciendo sus productos en la calle Ambato. Mientras no haya un control alrededor del mercado, no va a haber un 100% mejoría. Para que se reactiven las ventas aquí, sería bueno que controle y reubique a todos los comerciantes que están afuera alrededor de las calles para que pueda funcionar el mercado. Está previsto reubicar a otros comerciantes instalados en el sector del Pupuzá. Para ello se aplica un censo que inició la semana pasada, indicó el director municipal de control territorial, Freddy Torres. Cuando se plantea el proyecto ya de reubicarlos en un sector, ya tenemos que saber cuáles son las personas que han estado haciendo su actividad comercial y estas personas son las que se van a estar reubicadas en el nuevo proyecto. Según Rino, los controles se reforzarán en los próximos días en la calle Ambato para evitar que los vendedores sigan copando esta calle. Tienen planteado presentar una ordenanza para este sector. ¡Suscríbete al canal!